Hola a todos, en este video vamos a ver inflación en Japón y vamos a basarnos en un video de Milton Freeman cuyo link dejo en la descripción. Todos los videos están en esta página. Si hacemos un zoom de esta figura y lo limpiamos un poquito, podemos explicarlo con más detalle y en el año 1971 en Japón incrementa la cantidad de dinero y esto podemos verlo como dinero que se arroja desde un helicóptero acariciando la esperanza de acelerar el crecimiento de la economía. Como podemos ver aquí en la línea roja que representa la inflación, durante este tiempo que si lo medimos es todo el 71 y más de la mitad del 72, o sea más de un año y medio, no hay inflación, pero a partir de este punto sí comienza la inflación y se recalienta la economía. Milton Freeman lo compara con el efecto del alcohol en donde las primeras etapas son buenas, pero luego viene la resaca. En el próximo video vamos a ver el caso de Argentina y los dejo ahora con el fragmento original del video. El gobierno japonés sabía qué hacer, lo que es más, estaba preparado para hacerlo. Cuando todo terminó, los economistas pudieron registrar con toda precisión lo que había ocurrido. En 1971 la cantidad de dinero comenzó a crecer con mayor rapidez. Como siempre sucede, la inflación no fue afectada por un tiempo, pero a fines de 1972 comenzó a responder. A principios de 1973 el gobierno reaccionó, comenzó a reducir el crecimiento monetario, pero la inflación continuó creciendo durante un tiempo. La reacción diferida hizo que 1973 fuera un año de recesión muy duro. La inflación sólo se detuvo cuando el gobierno demostró su determinación de mantener controlado el crecimiento monetario. Demoró cinco años para extraer a la inflación del sistema. El Japón había logrado una estabilidad relativa. Desgraciadamente, no hay manera de evitar el difícil camino que debieron seguir los japoneses antes de lograr tanto una inflación baja como una sana economía. Primero tuvieron que vivir una recesión, hasta que un lento crecimiento monetario tuvo su efecto diferido sobre la inflación. La inflación es igual al alcoholismo. En ambos casos, cuando usted comienza a beber o cuando usted comienza a imprimir demasiado dinero, los efectos buenos vienen primero y los efectos malos llegan más tarde. Por eso en ambos casos, existe una fuerte tentación a exagerarlo. Beber demasiado e imprimir demasiado dinero. Cuando llega la cura es todo lo contrario. Cuando usted deja de beber o cuando usted deja de imprimir dinero, los malos efectos llegan primero y los buenos efectos llegan más tarde. Por eso es tan difícil persistir con la cura.